secundaria tercer grado lengua materna de antologías y prólogos te invito una lectura qué tal alumnas y alumnos es un gusto saludarlos sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de lengua materna de tercer grado de secundaria soy la profesora erick arguelles y es un placer para mí estar con ustedes en aprende en casa 2 recuerden que a sus hábitos de estudio deben sumar hábitos de higiene y alimentación y que en la medida de lo posible es recomendable realizar actividad física varias veces por semana espero que esta sesión titulada de antologías y prólogos te invito a una lectura resulta interesante para todos ustedes pero sobre todo resulte sugerente y despierte su curiosidad y deseo de aprender más el aprendizaje esperado que trabajaremos en esta ocasión es analiza e identifica la información presentada en textos introductorios prólogos reseñas dedicatorias y presentaciones y el propósito está centrado en leer prólogos de antologías partiendo del propósito de esta sesión que es leer prólogos de antologías iniciaré comentándoles que las antologías son compendios de textos con características en común es decir los textos que las integran comparten rasgos distintivos y ello justifica su inclusión los rasgos que comparten estos textos pueden ser de carácter muy general por ejemplo el género cuentos leyendas mitos poemas fábulas obras de teatro canciones ensayos hasta una elección más específica como cuentos fantásticos cuentos de aventura cuentos de terror etcétera ahora bien les propongo que entremos en materia y para ello los invito a que escuchemos de la voz de la maestra irma uribe la lectura de un prólogo que escribió el poeta david huerta para la antología circo poético antología de poesía mexicana del siglo 20 prólogo imaginemos que un libro cerrado es un lugar a donde acudimos llevados por la curiosidad de saber qué puede haber ahí vamos descubriendo lo que hay conforme lo abrimos logeamos y vamos leyendo las palabras impresas en él en ese lugar un sitio yermo al principio se teje con lentitud al paso de nuestra lectura una atmósfera llena de luces y de sombras más temprano que tarde sentimos que podemos vivir a gusto mientras leemos dentro de ese lugar mientras nos aposentamos en sus espacios en sus rincones en su ambiente y si ese lugar es un circo más a gusto nos sentiremos es lo que han querido que pase con su trabajo los antologadores de este circo poético reunión de varios actos de prestidigitación verbal y de acrobacias y magias múltiples ejecutados por un puñado de poetas de méxico en el circo se despliegan en forma de actos fantásticos los mitos y los misterios que les son más queridos a los seres humanos el vuelo el dominio sobre el fuego la amistad amorosa con los animales el gigante y el enano la risa la literatura y en especial la poesía nos pone en contacto con esta materia mítica y lo hace con medios que todos podemos reconocer las palabras su sentido su ritmo su temperatura afectiva palabras cargadas en cada poema con una voluntad de recreación del mundo que nos permite a nosotros los lectores por el arte de sus entrelazamientos participar en esa misma recreación y emprenderla a nuestra propia manera en la intimidad de la lectura el conjunto de poemas que aquí pueden leerse tiene su propia música su energía y sus leyes deben leerse con interés de otra manera es decir si los leemos con indiferencia o al descuido nunca serán para nosotros más que una serie inerte de palabras eso quiere decir que hay que participar en los poemas verlos leerlos como algo vivo como organismos con los cuales las palabras adquieren vida se animan y conversan con nosotros bienvenidos pues a este circo poético lo único que hace falta para entrar en él es ese interés y esa curiosidad que nos abrirán sus puertas en este prólogo David Huerta además de contextualizar e introducir la lectura de la obra establece un diálogo poético con el lector y advierte que para entrar al circo poético sólo se necesita interés y curiosidad además considera que a los poemas hay que leerlos como algo vivo cuyas palabras adquieren vida para conversar con los lectores por otra parte el prólogo le permite al autor entre otras cosas situar al lector en el contexto de la obra dar detalles del trabajo de los antologadores explicar cuáles son las características de los poemas seleccionados y por último dar la bienvenida al lector el prólogo de una antología es distinto de aquel que introduce una novela por ejemplo debido a los textos que se incluyen en la obra son diversos y el prólogo como ya lo mencionamos cumple entre otras la función de explicar qué rasgo distintivo une a esos textos supongo que ahora se estarán preguntando quién escribe el prólogo de una antología bien pues la elección de la persona que escribirá el prólogo puede depender del propio autor o de los editores ahora les compartiré un fragmento del prólogo que escribió francisco serrano para la antología 24 poetas latinoamericanos prólogo riqueza de la lengua fragmento francisco serrano basta y diversa como su geografía igualmente rica intensa y compleja que su historia la poesía de latinoamérica representa uno de los momentos más altos de la literatura contemporánea la sorprendente variedad de voces que integran el conjunto de la poesía iberoamericana en sus dos vertientes principales creaciones en lenguas española y portuguesa da cuenta no sólo de la vitalidad del espíritu en nuestro continente sino del alcance de la amplitud del registro que el lenguaje desde los inicios del siglo 20 consiguió entre nosotros esta antología reúne algunas de las obras más significativas de 24 poetas fundamentales agrupa nombres que tal vez no habían aparecido antes publicados juntos su concurrencia describe una región una zona específica de nuestro continente lingüístico y aunque pertenecen a distintas épocas regiones y estilos los une su amor a la poesía y la relevante calidad de su obra cada uno representa una mirada y una dicción particulares todos son excelentes poetas una buena antología es útil ciertamente porque orienta al lector es un punto de partida para que los que se interesen en la literatura adquieran ciertos puntos de referencia indispensables este libro conjuga algo de la mejor poesía escrita por dos docenas de magníficos poetas latinoamericanos a lo largo del siglo 20 representa un compendio de muy buena poesía y como tal aspira a ser leído el compilador cree que su lectura contribuirá a enriquecer con provecho la sensibilidad y la imaginación de quienes se acerquen al contenido de sus páginas si se dieron cuenta este autor aporta información clave para comprender el contenido y estructura de la antología pues ubica al lector en el contexto y circunstancias en los que se llevó a cabo la selección y menciona que se incluye tanto los poemas como a los autores más significativos de la poesía latinoamericana desde los inicios del siglo 20 finalmente afirma que una buena antología se caracteriza por su utilidad para el lector es importante tener en cuenta que el prólogo siempre se escribe una vez que la obra está terminada entonces es cuando el autor caracteriza su obra y realiza una breve reseña del propósito de ella así como los criterios bajo los cuales seleccionó el contenido y lo organizó también puede darse el caso de una antología que cuente ya con varias reimpresiones o reediciones aquí es posible que la antología tenga más de un prólogo y se especifique a qué edición de la obra corresponde cada uno ahora quiero compartir con ustedes la lectura de dos prólogos pero antes le sugiero que presten atención a las siguientes preguntas que nos ayudarán a reflexionar acerca del propósito de este tipo de escritos y algunas de sus características particularmente en aquellos escritos para antologías ¿cuál fue el criterio para la selección de los textos? ¿qué exige la lectura de los textos? ¿cuál es la relevancia de la antología? el prólogo que a continuación escucharán fue escrito por Ramón Luis Acevedo como parte de la antología 17 narradoras latinoamericanas prólogo no cabe la menor duda de que uno de los fenómenos más sobresalientes que se ha producido en la literatura latinoamericana actual ha sido el surgimiento y el avance al primer plano de un dinámico y valioso grupo de mujeres narradoras novelistas y cuentistas como Clarice Lispector Isabel Allende Luisa Valenzuela Elena Poniatowska y Cristina Peri Rossi han obtenido una difusión y un reconocimiento internacional a veces comparable con los que recibieron en el pasado reciente los grandes escritores del boom no se trata de una moda pasajera sino de un hecho irreversible resultado de hondos cambios históricos culturales y sociales que van confiriendo a la mujer cada vez mayor presencia en todos los aspectos de la vida latinoamericana en este proceso la literatura y el arte han servido de punta de lanza la lectura de estos textos exige amplitud por parte del lector hombre o mujer debe superar viejas nociones imágenes y preconceptos que resultan cada vez más inadecuados uno de estos preconceptos es el de acercarse a lo escrito por las mujeres buscando únicamente lo que se considera particularmente femenino lo cual dicho sea de paso no hacemos con lo masculino en los relatos de los escritores varones la presente selección hecha con un amplio público lector en mente demuestra precisamente lo que hemos señalado abarca una amplia gama de países latinoamericanos lo cual demuestra la importancia y la vigencia de las mujeres narradoras no solo en países como Argentina Chile y Costa Rica que se han destacado por la incorporación temprana de la mujer a las letras sino a todo lo largo y ancho de nuestra América el conjunto intenta ser fiel al fenómeno de la narrativa femenina contemporánea en sus múltiples dimensiones pero el criterio esencial hecha colectivamente por representantes de editoriales de diversos países y en cuyo proceso hemos tenido la oportunidad de participar ha sido la calidad y la legibilidad de los cuentos con un conjunto tan heterogéneo es natural que exista una notable variedad temática y estilística lo cual demuestra la riqueza de esta escritura femenina siendo así el lector puede tener la plena confianza de que tiene en sus manos no solo una muestra de la cuentística femenina actual sino además y sobre todo una muestra de algunos de los mejores cuentos latinoamericanos escritos durante las últimas décadas como habrán podido darse cuenta el prólogo prepara al lector para introducirse al contenido ya que se trata de un escrito de presentación que anticipa el escenario para los lectores les permite saber de qué trata la obra cuál es su relevancia además de familiarizarlos con los criterios que siguió el autor para llevar a cabo la selección de los textos recuerden que la actividad que estamos realizando es a partir de la lectura de dos prólogos para ello tomen en cuenta las preguntas que hicimos antes sobre cuál fue el criterio para la selección de los textos que exige la lectura de los textos y cuál es la relevancia para la antología pongamos atención a la siguiente lectura que hará la maestra Irma del prólogo de la antología 16 cuentos latinoamericanos escrito por Antonio Cornejo Polar prólogo al compás de nuevos e incitantes estímulos sociales en los años 60 la literatura latinoamericana con la nueva narrativa la poesía conversacional y el teatro de creación colectiva para mencionar sólo los casos de mayor relieve inició un periodo de renovación constante e incisiva que todavía 30 años después no acaba creo entonces que la concepción de esta antología del cuento hispanoamericano tiene un primer acierto sustancial fijar los 60 como la fecha inicial para desde allí recopilar los textos que el lector tiene en sus manos aunque en algunos casos los autores seleccionados tenían en los 60 un largo oficio literario me parece que ninguno de ellos dejó de sentir el impacto de esa eclosión libérrima que cruzó de parte a parte la literatura de entonces en todos hasta en los de mayor edad los nuevos aires y su irrespetuosa manera de tratar a la tradición consagrada causaron efectos más o menos profundos llama la atención de inmediato la enorme variedad de perspectivas estilos y temáticas de los textos escogidos sin embargo también es visible un cierto tono más o menos común que a veces corresponde a la voz del narrador a veces a la de sus personajes y a veces al significado que brota de todo el cuento un tono común que está dado por un extendido sentimiento de insatisfacción descontento o frustración frente a la realidad en la que viven los jóvenes pero que viene casi siempre asociado a una muy firme determinación de encontrar formas de plenitud y perfección existenciales y sociales parece ser que ambos prólogos fueron escritos para un propósito similar sin embargo el primer prólogo establece que el criterio para la selección de los textos consideró exclusivamente la integración de textos narrativos de mujeres escritoras latinoamericanas ello exige al lector superar viejas nociones acerca de lo escrito por mujeres por tanto la relevancia de esta antología de acuerdo con su prólogo consiste en dar una muestra de lo que las mujeres novelistas y cuentistas de américa latina han creado en las últimas décadas en cambio para el caso del segundo prólogo el criterio con el que se conformó la antología fue el de cuentos hispanoamericanos escritos a partir de los años 60 en este marco se invita al lector a ser partícipe de la creación y a descubrir el sentido de la existencia asimismo parte de la importancia de esta antología radica en la posibilidad de identificar entre una variedad de estilos y temáticas un tono común en la voz de los personajes y narradores cuando expresan sentimientos de insatisfacción o frustración frente a la realidad de los jóvenes de esa época ahora quiero compartir con ustedes el prólogo de una antología más con características un poco diferentes por el género al que pertenecen los textos recopilados el fragmento del prólogo que a continuación les leeré fue escrito por vicente francisco torres para introducir su antología titulada el que la hace la paga veamos que dice prólogo vicente torres la presente antología hasta donde sé la de donald alfred yates es la única antología policial latinoamericana publicada así pues la recopilación que el lector tiene en sus manos es un nuevo intento de actualizar la dispersa producción policial escrita en américa latina reunimos autores clásicos autores poco conocidos y sobre todo cuentos de escritores que han incursionado en el género sin que sus obras suelan ubicarse en el terreno policial escritores como Mario Monteforte Toledo y Ernesto Cardenal con los personajes típicos del género crean ficciones que van más allá de los estereotipos convierten a los policías en símbolos y en objeto de burla si una característica del género policial es que maneja estereotipos para hacerlos saltar con ingenio el boricua Luis Rafael Sánchez sugerirá una víctima sin asesino es preciso decir que he preparado este volumen con lo que la tradición ofrece pero también con las extrañas muestras que fue posible conseguir hurgando aquí y allá está por demás apuntar que así como en la literatura mexicana existen textos oficiales armados con recursos policiales según términos acuñados por alfonso reyes lo mismo puede suceder en otros países latinoamericanos sin embargo esos textos sólo hubieran podido detectar los acuciosos lectores de literaturas nacionales que tuvieran además vivo interés por las narraciones policiacas recuerden que esta sesión ha estado enfocada a la lectura de prólogos de antologías en resumen podemos decir que el prólogo de una antología brinda información a los lectores para ayudarles a comprender mejor el contenido así quien esté interesado en este tipo de obras contará con un texto preparado por el autor de la antología donde le explica desde su punto de vista cuáles son las razones por las que vale la pena leer la obra por lo tanto algunas de las particularidades con las que podemos identificar los prólogos de las antologías son estar escritos por el autor o alguien a quien el autor se lo solicite exponer la importancia y los alcances de la obra citar el contexto original de los textos que la conforman describir los criterios de selección del contenido explicar el proceso de organización del contenido ser redactados una vez que se ha concluido la obra ser más de uno si la obra se edita varias veces por lo tanto de lo que hemos aprendido podemos decir que la lectura de prólogos de antología es una gran oportunidad para aprender sobre los procesos creativos de una obra de acuerdo con la perspectiva de quienes intervinieron directamente en su desarrollo ha llegado el momento de concluir esta sesión pero antes de despedirme de ustedes quiero proponerles un reto localicen diversas antologías y separen aquellas que contengan un prólogo leanlos y organícenlos según la intención que les llame la atención y preparen una tertulia literaria con su familia lean algunos de los prólogos e identifiquen quién lo escribió de qué se trata la antología cuáles son los argumentos del autor para convencer a los lectores de continuar la lectura de la obra completa recuperen las principales razones que expone el prólogo y respondan por qué lo leería cada participante o bien qué parte no les convenció de continuar la lectura completa de la obra si necesitan más información consulten en su libro de texto el aprendizaje esperado analiza e identifica la información presentada en textos introductorios prólogos reseñas dedicatorias y presentaciones o bien consulta directamente con tu maestra o maestro muchas gracias por su atención les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar por esta ocasión hemos terminado pero aún nos queda mucho por explorar aprender y descubrir juntos recuerden seguir estudiando e invitar a su familia o amigos a realizar juntos el reto que les he propuesto agradezco la participación de la maestra Irma Uribe quien compartió esta sesión con nosotros soy la profesora Erika Ergüelles y les espero muy pronto aquí en aprende en casa 2 hasta la próxima si tienes dudas o necesitas ayuda llama al centro de apoyo pedagógico a distancia el número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23 si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página con aliteg.cep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes también te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx ¡Gracias!